Buscar y destruir Destruye el objetivo No se puede, si no da tiempo No estoy disparando No hay en medio Otro está con la base, otro está con la base Otro está en base Por medio una saco, por medio una saco En el cuadradito de medio oscuro Está turbido, lo tengo turbido No hay en las columnas En el cuadradito de medio, ¿sabes cuál pedido? No sé, no hay en medio Ahí es la columna Antes de que están tus vapes es de haber coste No tiráis, tiráis No hay en medio de otra bolestad No hay en medio de otra No hay en medio de otra No hay en medio de otra ¡Qué esponja! ¡Madre mía! ¡Me tiraron para el tiro! Me dieron colocando No he terminado, es caminante, me vienen colocando, me quité, me vienen otra vez, me han vuelto a dar, ahora el se va a ir, bajo por ahí haciendo a la monja y me da, me manda bala. Esperadte que si vi por ahí flujo para lo de a ver si va a uno campeado aquí, no vayas muy rápido. Ya me entrao, vale, uno arriba justo encima del helicóptero, te salta, te salta si no te es quieto, está tocado con Titán. ¿Cómo? Ah, vale, que estaba, no lo está. Están usando otra base, te salta el tono por detrás, por ahí abajo, te salta el tono. Estaba al izquierdo, estaba al izquierdo, estaba al izquierdo, estaba abriendo la escalera. Bueno, sí, he cruzado en la casa, sí. Mira, al lado, he cruzado la escalera. No te maté. ¿Dónde? ¿En medio o...? No te maté. Una pajadora, ataque, creo, pero míralo.